Música Esto fue lo que se vivió la mañana de este miércoles en el vacunatorio en San Isidro de El General. Decenas de adultos mayores llegaron desde la 12 y media noche algunos, otros 4, 5, 6 y más de la mañana con el fin de recibir la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Y es que algunas de esas personas estuvieron hasta horas esperando su turno bajo el sol con sombrillas o sillas para evitar estar mucho tiempo de pie. Yo soy de Quebradas. De Quebradas. Me dijo usted que se levantó a las 3 de la mañana, cuénteme. Sí, a las 3, para ya mientras uno se baña y se alista, ya son las 5. ¿Está haciendo filas de las 5 de la mañana? Sí. ¿Y por qué se vino tan temprano? Cuénteme. Sí, porque uno no sabe a qué horas es que tiene que llegar, ¿verdad? Entonces, si no mañanean, más tarde sale. ¿Usted considera necesario hacer todo esa madrugada para venir a aplicarse la vacuna y todo mañana? Y es mejor hacerlo, porque si no lo hace uno, ya es un problema, ¿verdad? Tiene que quedarse sin vacuna. Se queda sin vacuna y entonces es un riesgo. Más de uno que tiene 81 años. Don Florencio, ¿de dónde es? De Palmares. ¿De Palmares? ¿Y vino qué a la vacunación hoy? Ajá. ¿Pero en su caso no le correspondería a Leváis de Palmares, don Florencio? Este, es que yo no sé qué fue lo que pasó, porque ayer vino una persona y me dijo que aquí estaban dando, que podía venir aquí al centro. Entonces vine y sí, me dieron la tarjetita y... Pero después me llaman un hermano mío de Quebrabondas, me dice que en Palmares ya estaba haciendo también y ya había... ¿Cree usted que hay mucha confusión? Porque en su caso le tocaría a Leváis de Palmares. Ya estamos aquí y ahora no te salgas. Pero si hay mucha confusión, ¿considera? Yo creo que sí. Aquí yo creo que ha venido gente de todos los pueblos. Con el deseo de vacunarse, han venido gente de otros lugares, que son de aquí del centro. ¿Y usted desde qué hora se vino? A las 6 de la mañana. ¿De dónde es, don Juan? ¿De qué barrio de cooperativa? ¿Desde qué hora se vino, don Juan, hoy? 4 y media. ¿Y por qué se vino tan temprano? Cuénteme. Porque hay que recibirla. Si no quedamos sin la vacuna. ¿Considera importante que tenía que madrugar, venir para aplicársela? Sí, sí. ¿Por qué? Cuénteme. ¿Ve qué? ¿Considera importante esta vacuna? Ah, claro. ¿Doña Pilar, de dónde viene? De ahí, del barrio de las Gravilias. ¿Y desde a qué horas está aquí? Desde las, como las 6, ánticos de las 6, faltan unos minutos para las 6. ¿Y por qué se vino tan temprano? Porque yo no sabía, ayer vinimos como a las 9 y ya no cogimos vacuna. Entonces me vine hoy así. ¿Considera usted importante venir a vacunarse y hacer toda esta... Yo estaba deseosa en que llegaran las vacunas. Me viera como me ha desvelado de que llegara ese día. Y yo estoy feliz. Y no la sentí siquiera donde me ponzano. ¿Qué piensa usted cuando ve estas largas pilas y tantas señoras y señores como usted, ahí esperando? La alegría de saber que hay tanta, tanta para nosotros los mayores. Al igual que ellos, muchos están ansiosos por recibir la vacuna contra COVID-19. ¡Muy bien! ¡Muy bien!